¡Ey, ey, ey! Trago esta hierba, sabor a fruta Va a filtrar la pulpa Si pierdo tren es por tu culpa Te busco entre la gente, oculto y me sujeta Mala toma, otro golpe de claqueta Error a confundir nuestras maletas Gracias, yo te conozco ahora La abuela chica nunca besa en la primera cita Aunque esas ganas le incitan Otro planeta revienta Y en la cápsula murcielaga abisala Son raperos, le hace falta, se la mire y vuelve al cole, ¿vale? Oye, chame hasta la polla, ya lo sabe Los ruidos ponen dóciles Si eres un niño no vasiles Es un trabajo de lucidez fusible Gente no sé, samba y mimbre Disimula suena el tibre Vida pereza hasta la selva de Camboya Tatuas en Maori, material marui Lleno el camelback, no va de fábula Circo de trombo, derrito Y son relojes de Dalí, por ese pussy's holy Somos visionarios como Madrid Líquido agniótico, agítese si se disuelve Lo hacemos así de sexy siempre Divide la pared, hace que pare Va, dispara, me cobarde Uno de esos días en los que te despiertas Y te vuelve a acostar Van como cabras pa'l guía Esas miradas están manías Son los pinchos de las pitas Eso me maltrata la vista ¿Tú te crees que te ha llegado una lista? Yo quiero llegar a calma, pero hay muchos escalones Con la cara de querer sacar una sonrisa Que no se fue a cortar Como láminas de pole Los síntomas se palpan como fractal Hacen carrera con las gotas en el cristal Mentira, que verdades Los mismos principios y finales Con distintas arichas En distintos ojos y alas Si saco mi parte mala va a atracar Grava, te vaquias sin moral Echa moto morao Y no me afeito desde el mes pasado Súper cansado La hongarde Que deja atrás lo que me impide andar pa'lante Y a veces se queda atrás lo que no tiene que quedarse ¿Qué le voy a hacer? Vamos a darle fuego hasta que burbuje La luna tiene que menguar y tiene que llover Tela, más ameno con tila Más dañino sin metal a las ganas Rodeado de metal Cortado en trocitos Son fotogramas repitiéndose infinito Estamos en los finitos Un día fatídico cogido con velcro Filtrarlo, marcarlo Como bolsa con extremidades y cosas de esas Si tú supieras Están incógnitos los druidas En tus dendritas escupiendo metano Se derrama igual que niebla en las manos Se escapa igual que arena entre los dedos de las manos Inmortal como los segundos que respiramos Y no me queda más que decir por hoy Y no me queda más que decir Está bien Y no me queda más que... Yo soy Ken Aún llega con tareas por hacer Ropa que tender Lo que no hace libre te hace depender Dejar los libros no deja de aprender El día a día me ha enseñado lo que sé Y te calo mujer Pa' algunos solo hablo con paz Que dice Quieres mensajes Y a las máquinas que no amen por ti Luego lo enfermo soy yo por enfocarlo así Otros no resvejan cuenta las noticias del país Surre a las calaveras lluvias púrguras Quieres destacar Busca bien fría Es como pagar por visión No tienes su condición Se cobran su comisión Y desgraciadamente nada es gratis Despierta que es pronto Los niños que vienen aprendiendo de ti Ya quieren ser famosos Seguro que han aprendido de nosotros No es muy fácil Deja la música porque eres un tongo Lo caro de tu disco en el mercado Me vado con el cielo en los claros El humo y los aros Y si fuera tranquilidad como me da este prado No se puede comparar con esta habilidad contada Juntas las notas como juntas los hechos y comprendes Empieza la mañana en este porro Acaba como siempre Ellos se comportan como perros Enseñando los dientes Y para mi rae transmití Eso tú no lo entiendes Equilibrio en lo bueno y lo malo Los días gastados Las miras felices El odio y el enfado O habla contigo mismo cuando estás frustrado La nada y el todo Un optimista a la cola del paro Solo desequilibro lo que veo y quiero Ese piro del mechero Y te veo a esas piernas Te faltan puxeros Vas dedicado a los que no nos quisieron O de que luego ya nos hechos de menos Te veo venir de lejos Los líos no se ven Mi manera de enfocar En los despuestos se ve claro Puedo guardarlo Pero dime de qué va a servir Somos humedad en las paredes De tu Kelly Darte un canero que me pongas feliz Pa' que me ayude a dormir No me tapes los ojos ¿Quién eres? Si me sumerjo en este sueño Don't stop bailar Slip Darte un canero que me pongas feliz 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 Gracias por ver el video.